Este video va a ser la última parte de la preparación del cuerpo para la meditación Hemos trabajado el cuerpo desde abajo hacia arriba Y ahora lo que nos queda es el cráneo y la cara Este es el último video sobre la preparación del cuerpo para la meditación Hemos trabajado el cuerpo desde los pies y ahora la parte del cuerpo es el cuerpo y la face Yoga no tiene muchos ejercicios para esto Los ejercicios para la cara y la cráneo son sumamente importantes Pero los ejercicios para la cara y la cráneo son sumamente importantes Por qué? Por qué? Our mental attitude reflects, is reflected in our face When you have a quite negative and pessimistic view of life Look at it The way the ears it becomes a fixed mask So, face exercises are very important Relaxation of the face is very important Los ejercicios de relajación de la cara son sumamente importantes Porque nuestra actitud mental se refleja en la cara, en los músculos de la cara Y por los años una actitud mental rígida se refleja en una cara rígida Si solamente tienes una actitud negativa, entonces se queda así y se vuelve una máscara Y muchas personas ya no pueden ni levantar una ceja Además, cuando tenemos un control sobre cara y cráneo Entonces tienes mayor control sobre el flujo de los pensamientos Simplemente relajando la cara más fuertemente, entonces ya baja el flujo de los pensamientos Besides, by being able to relax your face We disminuyen la tensión en nuestro cerebro Y es mucho más fácil controlar el flujo de los pensamientos Entonces, vamos a empezar con la parte de atrás Empezamos con la parte de atrás Con la base del cráneo El pulgar Te mete en la última vértebra y la base del cráneo Los otros cuatro dedos presionan desde arriba Y presionamos El pulgar helps Lloca en la parte de atrás y hacia adelante Y otra vez Presionan Y nos ле pulgar entonces Presionamos Entonces Press where the last vertebra y Albertenas entran Esír Lehold next exercise with both thumbs you press on both sides of the neck this little holes here and circling press and circling press well the next part are the ears circle your hands on the ears give a massage to your ears lips closed and produce a humming sound now with the middle finger this little triangle with the middle finger press on these small triangles very quickly very quickly and produce again the sound that closes up tensions in the ears and it might make your hearing capacity better this suelta tensiones in the noise and above all when we are in much noise to relax the noise we do that and to do exercises for the noise now we close the noise the sound of the ears here again and so we are also managing it with the ears to our eyes the sounds of the ears to open up and then of course we produce the sound of the ears to open up ok now vamos a las sienes los pulgares presionan las sienes los cuatro dedos están arriba haciendo presión para sentir lo mejor agrimos entonces sentimos estos músculos y producimos el sonido y presionamos y circulamos bien vamos más arriba al cuero cabelludo ponemos la mano así now we go to the scalp to the scalp and we move it forward and backward y lo movemos adelante y atrás con el sonido presionamos y movemos la cara de lado a lado otra vez con el sonido so you press down and move your head from side to side with the pressure of the hand okay now we circle the head and on top of the head la mano arriba y ahora con el zumbido movemos la cabeza otra dirección ok now for a moment feel your head you feel there is less tension in your brain especially people who have a lot of migraine they can get easily rid of the migraine podemos quitar los dolores de la migraña fácilmente con este tipo de ejercicios ahora vamos a la cara empezamos con la frente hacemos dos movimientos laterales uno y verticales esta parte de las palmas presionan cobre las cejas y la frente y desalizamos la frente planchamos la frente lateralmente y ahora el movimiento vertical now the vertical stretching one hand goes above the eyebrows in the other hand on the upper part and now this hand pulls up and this hand pulls down ok now we shake the front the forehead now sacudimos from the back of your head You look to your forehead And relax the forehead Relajamos la frente No hay preocupaciones Vamos un poco más abajo Vamos a la nariz Hay músculos a los dos lados Y con la inhalación Froncemos la nariz Retenemos el aire y la tensión Y con la exhalación Relajamos So, we tense these muscles on both sides Of the nose With the inhalation up Hold With the exhalation relax Lean up Now, we massage the fleshy part of the nose Masajeamos las aletas Con los dedos de medio Presionamos y circulamos Tocando La parte del hueso de la nariz Yo, este quita la tensión En esa parte de la nariz Y no hacemos luego esto así Todo el tiempo Ahora Vamos a alargar Los nariz Tal vez Jalen de la punta Y empujan hacia arriba Y para relajar Toda la nariz Lo ponemos en el centro de la palma Y ahora To relax The whole nose Put the tip of the nose Into the center Y ahora We circle And now comes The nose vibration Which is very Helpful When you are When you have a cold And you cannot really breathe Easily to the nose So that cleans The nose Cuando tienes Un resfrío Y no puedes respirar A través de la nariz El siguiente ejercicio Lo suelta Todo el moco With The thumb And the index Me nearly close Both nostrils Casi Los cerramos Pero debe haber Un poquito abierto Para que el aire Pueda salir And now We produce A humming sound Hacemos un Humming Un Sonido Como Por un momento Checamos la nariz Concentrense En la punta Now we check Our nose Breathing Should be Easy Now Through the nose And now we come To the eyes There are Circular Muscles Muscles Around So we press So we press Them Together And we open The eyes Very wide Presionamos Esos músculos Alrededor De los ojos Con la nariz Abrimos en grande Y contar Y abrir en grande Y ahora Nos damos un masaje Con Las falanges Los dos falanges Los pulgares Se apoyan Al lado Y con los dos falanges Presionamos Presionamos Y arriba Y para la zona De la nariz Y las cejas Presionamos Con Esta parte Y nos damos Un masaje Blanchando La parte Entre las cejas Vamos Un poco mas abajo Al labio superior Now we come to the upper lip With the middle finger We press this point And circle And then With the index finger We shake The lips Con el pulga En el índice Sacudimos El labio superior Eso Quita La tensión En los labios Así que no Hacemos Y presionamos Los lipos Los Los labios Y ahora Hacemos El ejercicio Del caballo Sacudiendo Vibrando Los labios Now we do The whole exercise Shaking And vibrating The upper lip And direct The vibration Up Into the upper part Of the Face And back Into the Skull To the brain To the brain Y dirigimos La vibración A la parte Superior Y adentro Del cráneo Otra vez Bien Ahora la parte El labio Inferior La parte De abajo Hacemos Cara De Samurai De abajo Te venimos a estos músculos que levantan las esquinas de la boca. Las hacemos cinco veces a este lado, five times on one side. Inhalation, tense, hold. With this sharp exhalation, you relax. Outro lado cinco veces, contracción con la inhalación, retener el aire y la tensión y con la exhalación lo dejamos caer. Ahora alternando derecha y izquierda. Both sides at the same time. Vamos a la mantibula. We go now to the jaw. First, we massage this point here in the center of the chin. Masajeamos este punto. Y ahora los músculos que usamos para masticar. Now we stretch out the jaw muscles, which is very important. Otherwise there are people, they are crying in the trees at night because there's so much tension accumulated here. So we stretch it out. Se acumula mucha tensión en estos músculos y en la noche la gente está rechinando los dientes. Entonces vamos a destirarlo. Pongo las manos sobre esos músculos y... ... ... ... ... ... ... volando hacia abajo siguiente ejercicio abrimos la mantíbola en grande y ahora abrimos la pieza muy bien hasta que se sienta la estrecha en la boca de la boca Ahora el movimiento, los movimientos laterales. Hacemos el ejercicio del idiota, la boca se queda abierta, la mandíola suelta y sacudimos. Hacemos el ejercicio del idiota, la mandíola suelta y sacudimos. Hacemos el ejercicio del idiota. Hacemos la lengua y ya no estás comiendo como impulsivamente. Hacemos el ejercicio del idiota y sacudimos. 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 Hacemos el ejercicio del idiota. Hacemos el ejercicio del idiota y sacudimos. Hacemos el ejercicio del idiota y sacudimos. El circulante de la lengua para soltar la lengua y se siente también en la garganta. Hacemos el ejercicio del idiota y sacudimos. Hacemos el ejercicio del idiota y sacudimos. Y para fotelicela, presionamos contra la boca. y para soltarla empecemos de la 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 para relax la 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 y y Y nos concentramos en el centro de la lengua y relajamos la lengua en la boca. Ahora relajamos la lengua en la boca, concentrando en el centro de la lengua. Y ahora llegamos a una parte muy importante, la lengua de la lengua, la paleta. Vamos a una parte muy importante, el paletar. Ahí se acumula mucha tensión y cuando lo estiramos, afecta la tensión en el cerebro. Lo podemos aprender, como muchas cosas de los animales, que hace un perro cuando se levanta. Abre la boca y estira el paletar. Y con eso, como se quita la tensión, incluso acumulada durante el sueño, porque también los perros suelen. Hacemos la mitad, el medio postejo. Now we are doing the half yarn. The right hand presses against the floor and the head goes to the other side and we stretch out the right side of the pellet. El otro lado, la mano presiona contra el peso, la cabeza va a este lado y estiramos este lado del paletar. Dios, lo que perros y gatos están haciendo es tirar el paletar completo. Now we stretch out the complete roof of your mouse. Big yawn. But press down with both hands into the floor. And so on. Por un momento, concentrense en el centro de su paletar y transmiten este estiramiento hacia el cerebro. now concentrate on the center of your palate it is already stretched and now this stretching and relaxation we transmit into the brain you can go on concentrating as long as you wish you can continue doing this exercise and go out of the brain as the brain starts to relax now we work the whole face and we tense all the muscles and we make a face like a demon and relax instantly and relax once more and then we move the whole friction around the lips and relax you know came two very important exercises for relaxing the face one is the shaking vamos a hacer dos ejercicios que ayudan mucho a relajar la cara el primero es de sacudir vamos a hacer dos ejercicios que ayudan mucho a la cara de todo lo que haces vos El segundo ejercicio es slapping. Eso estimuló la circulación. Entonces, quizás se ve más joven con estos ejercicios. Now we empty our face. Vaciamos nuestra cara de toda la expresión. El ejercicio se llama quitar las máscaras. Imagínense que son máscaras de látex, que llevamos varias máscaras según la ocasión de la vida social que ponemos nuestras máscaras. Now, the next exercise is emptying your face off your social masks. Deslizamos la mano sobre la cara y mientras pagamos. Sentimos que estamos quitando una máscara y la tiramos. So, you move your hand over your face and take off one mask and throw it away. Una vez más, la siguiente máscara. Alizamos la cara se vuelve inexpressiva pero relajada. We empty our face of all expressions and it relaxes and we throw away another mask. Now, from the back of your head, you look into your face from behind as you would look in a white expressionless face. Empty and relaxed. No, we do the slapping. Over the face and over the whole skull. Now you feel your skull empty, your face empty and that relaxes, your mind. Sentimos ahora el cráneo vacío, la cara vacía y esto relaja la mente. Ya podemos olvidarnos de cara y todo el cráneo y nos concentramos en dos puntos. Primero entre las cejas, famosa tercer ojo. Presionamos y giramos y al mismo tiempo producimos el sonido dirigido a este punto. Quitamos el dedo y mantenemos la mente en este punto concentrado. Así que nos concentramos en este punto. Y luego vamos a hacer el cráneo sacro. First, we produce the humming sound and concentrate on this point while we slap the crown center. Hummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm central, la coronilla, una pequeña hunditura. Los hindús piensan que cuando se muere se tiene que romper este coco para que el alma podría salir de aquí. Bueno, no se preocupen, no hay alma, entonces no hay que romper el cráneo de la abuela. Entonces presionamos, circulamos y producimos el sonido. Por un momento nos concentramos en este punto. Por un momento nos concentramos en este punto. Desde este punto, comenzamos a relajar la whole face y la whole sky. Y ahora viene el último ejercicio. Desde este punto, draw una línea en el centro de tu cerebro. And then, from this point, draw a vertical line into the center of your skull, where these two lines met in the center of your skull. There you concentrate. Juntamos dos líneas. Una al centro del cráneo. De arriba, otra línea al centro del cráneo. Y donde las dos líneas se juntan, en el centro del cráneo, ahí nos concentramos. Olvídense ahorita de cara, de cráneo. Es nada más este punto central. Desde esta línea al centro. you can go on with this exercise for as long as you wish as i said already that helps to control the excessive thinking you just concentrate strongly on this point and because the mind enjoys the relaxation sensations the mind doesn't want to think about other things outside the head con eso podemos controlar el pensar excesivo porque la mente quiere causar esta sensación de relegación y no va a pensar en cosas fuera del cráneo y esto es sumamente útil para la meditación con eso hemos terminado la preparación del cuerpo para la meditación now we have finished the preparation of the body for meditation we developed a more refined body sensation so we can really observe what's going on in different parts of the body which is very important for Vipassana meditation we have desarrollado una sensación de conciencia corporal más refinada eso nos ayuda a checar lo que pasa en el cuerpo todas las sensaciones que pueden surgir durante la meditación y eso es tener una ayuda para luego la meditación de Vipassana el siguiente vídeo ya va a ser un poco más de concentración de todo el cuerpo vamos a trabajar el centro interno que luego bajamos de la cabeza a este centro y es un momento importante para concentrar todo nuestro ser en un centro y retirar nuestra atención del mundo exterior so the next video will be working our inner center that helps you to withdraw from the outside world and concentrate all our being in one point